Música Música ¡Ay! ¡Voy a tocar el caldo! La y eso es que lo hay Interferme, tu inspiración es de la mesa De esa voz de cuadernas Por eso la gente se envía Porque vayas por el cerrado Y eres con los demás Casi con las cosas ¿Sobrecis? Vaya con chicas Como hacía la cultura Vaya con chicas ¡Calao, sue! ¡Suscríbete al canal!